hola gente qué tal cómo están buenos días buenas tardes buenas noches depende de la hora en que me estén mirando o mejor dicho que estén mirando este vídeo en esta ocasión vamos a ver de manera rápida a cómo eliminar un contacto de messenger que no tengo en facebook que no tenemos en facebook vamos a pulsar abajo miren en donde dice personas aquí tocamos ahí ahora aquí arriba miren no sé qué es eso pero tocamos ahí suscríbanse a mi canal antes de que se vayan porque como les dije este vídeo va a ser muy corto activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise siempre que yo subo vídeos dejen un like un comentario y por aquí van a encontrar algún vídeo muy bueno sobre messenger una vez estemos aquí fíjense son los contactos vamos a buscar el contacto que queremos eliminar de messenger ustedes ya deben saber cuál o cuáles son esos contactos en mi caso a modo de ejemplo lo voy a hacer con este fíjense aquí en las letras por ejemplo voy a pulsar en la y ahí está y aquí tengo este contacto no sé quién es es un perfil falso parece una vez hayamos encontrado el contacto vamos a mantener presionado hasta que se despliegue este menú aquí hay algo muy importante que les quiero decir no puedes eliminar contactos individuales en messenger pero si puedes bloquear a personas en dicha plataforma si bloqueas a alguien no aparecerá en la aplicación ten en cuenta que si tienes activada la sincronización continua los contactos de tu teléfono se importarán de nuevo así que vamos a bloquear a ese contacto de esa manera ya no va a aparecer en la lista de contactos de messenger tocamos en bloquear otra vez en bloquear y listo ahora salgamos y volvamos a entrar vamos a comprobar entramos de nuevo en contactos en mi caso era con la letra y el nombre del contacto y fíjense que ya no está así que eso es lo único que se puede hacer espero que les haya servido el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita compartir y todo lo demás cuídense mucho pórtense bien y hasta la próxima chau